Llevamos años sufriendo recortes de derechos sociales y laborales. La libertad de expresión es una utopía y aquella promesa de derogar la ley Mordaza quedó en el olvido. Nos estamos organizando, bajo el nombre Caminando, con plataformas y otras organizaciones para revertir estas políticas antisociales, con la movilización en las calles. Te hablaremos de cuáles son los objetivos de Caminando y los medios previstos para conseguirlos. El próximo martes 8 de enero comenzamos el año con un nuevo programa de Rojo y Nero Televisión, a las 21 horas en Canal 33 de Madrid, La Mosca TV de Barcelona y en nuestra web rojoinerotv.org. Te esperamos.